Hola, hola a toda mi gente hermosa de San Cristóbal, Táchira, Venezuela y el mundo entero. Sean bienvenidos a una edición más de Gente VIP y tengo que confesarles algo, yo sé que llevábamos días, bueno, muchos días, semanas sin compartir aquí, pero me encanta porque justamente hoy mis compañeros me dejaron el estudio para mí sola, hoy tengo la casa sola, como siempre un gusto estar acompañándolos, Alejandra Pérez, ya me pueden comenzar a seguir a través de mis redes sociales, arroba alejapisoyixi, y estoy muy emocionada porque justamente en el programa Más VIP, hoy tenemos unos invitados súper VIP, ellos son campeones nacionales, internacionales, dejan siempre al Táchira en alto cada vez que participan en algo y precisamente este fin de semana se llevó a cabo un evento muy importante para esta gran academia de baile y los recibimos con un fuerte aplauso, ellos son los chicos de Flow Dance, bienvenidos. Bueno, nos acompaña Joczy Iraterol, su querido director, también la coordinadora artística Nisberli Vivas y el coordinador musical Andrew Ramírez, un gusto tenerlos aquí chicos. Oye Alejandra, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación, nosotros súper contentos de estar aquí compartiendo contigo. Bueno, yo quiero saber, porque esta gala me llamó mucho la atención, sobre todo por la temática, sabemos que Flow Dance todos los años trae una temática nueva, este año fue un maratón de películas, ¿de dónde nació esta idea? A ver, el que quiera responder. Bueno, nuestra gala ahorita, bueno, fueron nuestros 14 años, fue una idea que surge de nuestra directora artística, que le mandamos saludos, este, y bueno, como te acabo de decir, fue nuestra gala número 14, ¿sí? Los 14 años, los 14 aniversarios de Flow Dance, y bueno, el show, lo que hicimos hacer de las películas más taquilleras, que han, que han, este, ha estado más de moda, y bueno, fue totalmente un éxito. Bueno, para la gente que no pudo asistir, nos pueden comentar más o menos qué películas se pudieron observar en esta gran gala. Bueno, mira, de verdad, fue una gala súper, súper increíble, teníamos siempre las ideas van corriendo, como lo dice aquí nuestro director, fue una idea que siempre surge del canal directo, que es nuestra directora Adán Murillo, que en este momento no nos está acompañando acá, pero nos está viendo a través de cámaras. Todo surgió porque siempre en cada año, como lo acabas de decir, nos gusta innovar, nos gusta hacer algo diferente, nos gusta siempre como estar creando, junto con las personas, esa curiosidad de qué va a traer Flow Dance, qué van a hacer este año, será que se inventan algo así, será que se inventan algo allá, y bueno, este año fue Marathon Movie, se llamó nuestro evento, el cual gozó de 16 performances, los cuales fueron completamente diferentes, 14, los cuales se basaron completamente en películas, y dos especiales que eran los que teníamos pendiente para darle a todo el público del Táchira, que fueron nuestros campeones nacionales. Bueno, shows increíbles que pudimos apreciar, desde el más chiquito de la casa hasta los más grandes, desde mostraron su talento en este escenario, que oiga, quiero comentar que fue algo diferente, desde hace un tiempo vemos que también Flow Dance está cambiando, porque estamos acostumbrados siempre a ver este tipo de presentaciones en un teatro, para la gala pasada, pudimos observar que lo realizaron tipo festival, el TocFest, se llamó esa gala, que lo realizaron en un sitio público, en un restaurante muy reconocido, y este año decidieron cambiarla al gimnasio de balón mano, ¿por qué? Bueno, primero que nada, principalmente la idea nace porque ya son 250 alumnos, que tiene la academia hoy en día, y bueno, es brindarle la comodidad a la gente, de que todo el mundo tenga la posibilidad de poder verlo, de poder ver a sus hijos, cada representante puede ver a sus hijos en el lugar donde se pare, donde se siente, y bueno, ya creo que pudimos, que las personas eran casi 2.000, 2.000 personas, 1.500 personas exactamente, entonces ya amerita que no, o sea, no hay un espacio que nos brinde esa cantidad para el espectador, entonces la idea es poder buscar los espacios más grandes, donde todas las personas estén cómodas, tanto los bailarines, como el público, bueno, y con el favor de Dios, ya cada día hemos ido creciendo, como te dije ahorita, pues ya son 14 años, y ya la idea es poder llenar una plaza de toros, es la idea principal de nosotros, donde podamos brindar un espectáculo de calidad como estamos acostumbrados a hacer. Bueno, 14 años, que uno lo dice muy fácil, pero no es lo mismo vivirlo día a día, ¿cuál fue el reto más grande que se ha enfrentado la academia durante estos 14 años? Esta es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque bueno, acá en representación de todo el equipo Flowdance, los que estamos ahorita, ya bueno, Jotzi es el fundador, ya en sus 14 años, él es el creador de la idea junto con Dan Murillo, luego estoy por acá yo, que entre 6 mesesitos luego, luego está Andrew, que se unió al equipo, y cada uno creo que ha tenido una experiencia completamente diferente, diferente, para mí en lo personal, creo que uno de los retos más grandes, ha sido poder asumir la cantidad de alumnos, que día a día se suman a nuestra casa de baile, y poder lograr el éxito total, obviamente detrás de todo ese éxito siempre hay mucho trabajo, mucho cansancio, mucho sacrificio, pero nada, 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 que nos compense más, que de verdad ver esa sonrisa, cuando termine el show, esos positivos comentarios, que wow, este año, si el año pasado fue increíble, este año fue muchísimo más, siempre es importante recalcar, que nosotros hacemos dos eventos anuales, el del mes de julio, es netamente académico, por eso es que siempre buscamos la manera, en donde el disfrute, de cuanto los representantes hacia sus alumnos, sea un poquito más directo, y viene la gala de diciembre, que ya es un poquito más show, un poquito más cierre de año, estamos también disfrutando del talento, y del avance de todos los alumnos, en nuestra academia, pero siempre le damos un plus, diferente, como lo fue en, como lo comentabas hace rato, el TOC Fest, que se celebró el año pasado, en diciembre. Vaya excelente, estar compartiendo con ustedes, pero hay todavía muchas preguntas, aquí y por allá, hay un señorito, que está bastante callado, pero tranquilos, en el siguiente segmento, vamos a escuchar, que tiene que decir, Andrew Ramírez, no se despeguen, vamos a un pequeño corte comercial, y ya regresamos. Chau.